Yo lo soy Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mi llama Y echará los vientos la voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholos es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plata No hubo un tal pizarro que mató a Tagualpa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como a día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos Escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra Tejiendo los ponchos Bastando mi llama Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Ya que la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas ¡Qué brima!